Y si no se da, no es falta, no se adivina un mundo nuevo. Yo creo que no se, el nuevo vencer de un nuevo día. Y si no se da, no es falta, no es falta, no es falta, no es falta, no es falta. No es falta, 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 no es falta. Soy un juro de mi cabana, nacido en este sueño, en esta hermosa tierra, que es mi linda adiós, mi bendito cariño, que dices mi bendita, se reconoce la vacía, está bajo el corazón, como dices, vino a México, vino a América, yo suelo, bendito, bendito, se reconoce la vacía, está bajo el corazón, como dices, soy un hombre, y lucha, me dejado, si quieres informarte, ya estoy adentro, y el México fallece, y lucha, me dejado, y la democracia, ya tiene libertad, ya estoy adentro, mi bendita, yo suelo, bendito, 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 y el México, vino a América, yo suelo, bendito, 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 soy una bendita, por eso estoy dispuesto, si el México no quiere, que tenga que ser real mi lucha, mi vida, que tenga que ser real, mi vida, que tenga que ser real, ¡Gracias por ver el video!